Ya me acabé dos cartones, algo me te guía a montones, pero el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, fui un santo de cabeza, el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, fui un santo de cabeza, el olvido no ha llegado. No, 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 no. Te estás haciendo tonto En alguna esquina No voy a olvidar Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y ha quedado en cero No llegue al olvido Te quedo dormido Mientras yo me muero ¡No llegue! ¡No llegue! ¡No llegue! ¡No llegue! No llegue al olvido Sé que estás siendo tonto En alguna esquina No llego al olvido Y por más que intento Mi mente no se olvida Te extraño y te quiero Por tus recuerdos Y he quedado en cero No llego al olvido Te quedo dormido Mientras yo Mientras yo me muero ¡Arriba San José!